Bueno, al frente de nosotros tenemos el Danubio A la izquierda un pueblo bávaro alemán El último pueblo bávaro alemán que se puede ver Y el Danubio al centro Y a mi derecha, Austria Eso es Austria Austria El Danubio Y un pueblo bávaro a la izquierda Encantador Cuidado Alemania 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 El Danubio Austria Adiós 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 Adiós